¿Qué suena ese bolero triste? ¿Qué suena ese bolero triste? ¿Cómo lo estoy yo? Que me acompañe a esta amargura Que me ha causado un gran amor A ver cómo dice ese coro Suena nomás, bolero, rocolero Por eso suena nomás, suena, bolero, rocolero Yo no pensé perderla nunca Pero ya ves, ella se ha ido Yo que pensé crear con ella un mundo nuevo Lleno de amor Por eso suena bolero triste Quiero en tus notas sentir dolor Quiero decirle que en su cariño Se ha llevado mi corazón Suena nomás, suena, bolero, rocolero Por eso suena nomás, suena, bolero, rocolero ¡Esa dice Serrequinto José Solano! ¡Uh! ¡Uh! Yo no pensé perderla nunca Pero ya ves, ella se ha ido Yo que pensé Yo que pensé crear con ella un mundo nuevo Lleno de amor Por eso suena bolero triste Quiero en tus notas Quiero en tus notas sentir dolor Quiero decirle que en su cariño Se ha llevado mi corazón Conmigo Conmigo Suena nomás, suena, bolero, rocolero Por eso suena nomás, suena, bolero, rocolero Yo que pensé Yo que pensé Que pensé No Yo de amor No 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 Gracias.